Está llegando el retador por el campeonato Rey del Ring, Hellboy. Y la constante disciplina es lo que lo ha llevado hasta estos lugares por el poder enfrentar en el evento super estelar al hijo del pirata Morgan. Y bueno, The Second trae al hijo del canilupus, este Hellboy. Y Reyes Rosa será el encargado de impartir justicia. Y vamos a ver qué trae este Hellboy para el hijo del pirata Morgan. Ya lo está esperando ahí en la seca el cuadrilátero, pero no aparece el hijo del pirata Morgan, Libán. ¿Qué es lo que pasa? ¡Ah! Y es que está llegando por el otro lado. Ya se dio cuenta Hellboy. Y viene todavía el impulso entre segunda y tercera. ¡Qué tope! Trataba de sorprender el hijo del pirata Morgan. Pero vaya manera de lanzarse de Hellboy. Y así arranca la lucha estelar por el campeonato Rey del Ring en esta función que es Revolución IWRG. Los golpes están debajo del cuadrilátero. Ahora el referee que discute con Luis Torres Amudio, el anunciador de la función. Y bueno, mejor dicho, no va a arrancar hasta que los dos estén arriba del cuadrilátero. Hasta que sea la indicación por parte del referee Reyes Rosas. Pues es que llegó por atrás el hijo del pirata Morgan. Pero no sorprendió a Hellboy. Hellboy sorprendió al hijo del pirata Morgan. Oye, se está andando con todo. Ya lo quitó su seco en el hijo de Kani Lupus. Y el seco en el pirata es el Kip Hopman. Ahí vemos al hijo del pirata Morgan siendo contagiado por Kip Hopman. Mientras que del otro lado Dickon y a la tercera generación es el seco en... No, es el hijo de Kani Lupus, perdón. Es el hijo de Kani Lupus quien es el seco en el Hellboy. Retador de esta lucha titular por mucho tiempo, Vic. Hellboy ha buscado esta oportunidad por el campeonato Rey del Ring que ostenta el hijo del pirata Morgan. Pues vamos a ver si puede aprovechar eso. Mira, el referee todavía... Ya, Rey de Rosas, ya a ver a qué hora. Hay que hacer el protocolo y todo, Vic. Sí, ya, ya. Dice que le pasen el campeonato. Aunque esto enfría mucho, eh. Sí, sí, sí. Rey de Rosas quiere sus minutos quizá de fama. Pero hay que hacerlo todo oficial. Aunque esto enfría mucho lo que había comenzado, Vic. Sí, coincido contigo, Liban. Ya estábamos bien emocionados. Y hasta que diga el referee, mira. Mira, pero bueno, es la máxima autoridad. Exacto, no hay un comisionado para variar. Pero está la doctora y la doctora ya sabes que ella es doctora, es comisionada, aficionada. Ya nada más le falta hacer referee a la doctora. Mira, ahí está, ahí está, ahí, abalada, abalada. No, no, abalada ni que nada. Ella es doctora y punto. Pero bueno, aquí tenemos la imagen. Lucha estelar por el campeonato Rey del Ring. El hijo del pirata Morgan en contra de Hellboy. Bueno, ya, ahora sí. Ya el protocolo, ya está todo. Ya, órale pues. El silbatazo oficial a una sola caída sin límite de tiempo. El campeonato Rey del Ring está en disputa. El hijo del pirata Morgan, el campeón. Este Hellboy es el retador, la cargada y el crochazo en el cuadrilátero. Es la cuarta defensa para el hijo del pirata Morgan con este título. Y quiere alargar su reinado al derrotar a Hellboy. Pero qué manera de responder. Ahora el impulso desde las cuerdas y el rodillazo hacia el rostro para el hijo del pirata Morgan. Sabe que ya no es un rival fácil Hellboy. No es el mismo a quien enfrentó hace meses en la función de Inédito en mano a mano. Pero ahí está el poderío por parte del hijo del pirata Morgan. Quiere seguir con la hegemonía tras haberlo derrotado en el primer encuentro que tuvieron. Ahora este es titular. El ataque del hijo del pirata Morgan. Con el azo al cuello para poner en la lona Hellboy. Van para abajo del cuadrilátero. Esas son las intenciones del hijo del pirata Morgan. O más bien mantenerse en la ceja del ring. Ahí está en la ceja del cuadrilátero. Este Hellboy lo va a poner de pie. Y ahora va a aplicar la misma pero ahora en la ceja. Qué golpe tremendo que le da el hijo del pirata Morgan. Que lo carga como si no pesara nada. Y es que es un portento de luchador este el hijo del pirata. Vaya la fortaleza que tiene. Y ahí están estos dos luchadores debajo del cuadrilátero. Pero en malas condiciones. Hellboy a ver cómo logra reponerse de los duros embates que ha recibido hasta ahora. Por parte del hijo del pirata Morgan y continúan. Ahí está el manotazo hacia el pecho. Ahora el codazo sintiéndolo por completo. Hellboy nuevamente un lazo. Y ahí está el hijo del pirata Morgan dejando en la primera fila. Y en malas condiciones a Hellboy. Resistiendo lo más que puede. Y también con el apoyo de su Seikon de esta batalla que es el hijo de Canis Lupus. Bueno ya se fue hasta las primeras filas. Y viene todavía el hijo del pirata. Para seguir con más castigo para Hellboy. Y lo va a depositar ahí en el poste. Y está recorriendo toda la parte de afuera del cuadrilátero. La cuenta de protección del referee. Tienen que regresar antes de los 20 segundos. Si no esto se queda sin decisión. Y no queremos que pase eso. Ahí están levantando y metiendo de fea manera Hellboy al cuadrilátero. Ya lo regresaron. Y ahora viene el hijo del pirata. Para seguir con el castigo. Y dice que no puede ser de ese tipo la lucha. Porque es de campeonato. Pero pues como. Si estos dos no se toleran. Entonces bueno los castigos fuertes van a ser. La velita y la quebradora del pirata. Le da con todo. El campeón al retador. Lo cubre la cuenta del referee en uno. En dos segundos. Solamente dos segundos. Resiste el retador Hellboy. En esta lucha titular. Hay algunas discusiones. Del referee Reyes Rosas con Hip Hop Man. Secon. De la otra parte con el hijo del pirata Morgan. Aquí tenemos a Hip que viene de luchar. Ganador en el encuentro semifinal. Y rápidamente Secon del hijo del pirata Morgan. Que ya levanta a Hellboy. Lo tiene en el esquinero. Y ahí continúa el ataque. Con ese manotazo también. El golpe hacia el rostro. Que combinación. Manotazo y codazo. Lo que estamos viendo del hijo del pirata Morgan. A eso le suman los cabezazos. Sobre el rostro de Hellboy. Lo tiene sin escapatoria. Ahí en el esquinero. Toda la fuerza sobre el cuello. El rostro de Hellboy. Lo manda de esquina a esquina. El hijo del pirata Morgan. Ataca con el lazo al cuello. Lo intenta otra vez. Pero aquí responde Hellboy con la patada. Luego el giro para intentar llevarse al hijo del pirata Morgan. Lo tiene en el centro del cuadrilátero. Lo levanta. Que desnucador aplica Hellboy. La cuenta. En dos segundos. Oye que poderoso castigo. Esa desnucadora para el hijo del pirata Morgan. Este es el evento estelar por el campeonato Rey del Ring. La gente apoyando a Hellboy. Y ahora ya van para afuera del cuadrilátero. Lo va a perseguir todavía Hellboy al hijo del pirata. Lo va a levantar para depositarlo ahí en la ceja del cuadrilátero. Está el apoyo para Hellboy. Y como lo mencionas ya. Ha retenido el campeonato. Tres veces el hijo del pirata Morgan. Y ahora también el golpe de uppercut de Hellboy. Que veremos si puede alcanzar ese campeonato. Viene todavía más castigo. Y ya lo depositaron en el poste. Una respuesta brava por parte de Hellboy. Y no le va a dar mucho tiempo de respiro al hijo del pirata Morgan. Ahí continúa atrapándolo. Lo manda contra la ceja del cuadrilátero. Qué castigo. Lo que está recurriendo ahí Hellboy. Hoy continúan los golpes de una manera muy poderosa. Ahora las patadas hacia el pecho. Y resistiendo el campeón. Que cada vez se le complica la batalla. Patada hacia el rostro por parte de Hellboy. Que no quiere estar en esa lista de luchadores. Que se han quedado en el intento de quitarle el campeonato. Rey del ring al hijo del pirata Morgan. Como ha sido el caso del hijo de Fishman. El hijo del alebrije y Galeno del mal. Son los luchadores a quienes ha derrotado el hijo del pirata Morgan. Desde que ganó el campeonato. El 15 de mayo del 2022. Tras derrotar en la final a Flamita. En uno de los campeonatos. En una de las funciones tradicionales del grupo internacional Revolución en el año. Hellboy con el dominio por ahora. Está atacando ahí contra las cuerdas al hijo del pirata Morgan. Y es por eso que viene la llamada de atención por parte del referee Reyes Rosas. Que también continúa la discusión con Heap. El second del hijo del pirata Morgan. Que ahora trata de responder. Y ahora lo está haciendo con el reguilete. Y la quebradora para Hellboy. Buscaba el lazo al cuello. Aquí sí lo consigue para dejar de cara a las lámparas el retador. Ahí está el azotón. Del campeón para el retador. Y tomando aire Hellboy. Ahora viene el hijo del pirata con ese rodillazo. Para este Hellboy. La cobertura que va a llegar. La cuenta del referee en uno. En dos. Dos palmadas nada más. Todavía no llega la tercera. La gente metidísima con este encuentro. Se da su tiempo el hijo del pirata Morgan. Lo ocupa para respirar. Para ver a los aficionados. Pero vaya que toda la arena está del lado de Hellboy. Sí. Y es que se ha ganado a los aficionados. Por mucho tiempo. En dos mil veintidós. Que fue un gran año para él. Con las rivalidades que tuvo. Los triunfos en lucha de apuestas. Y también sabe que puede ganar campeonatos. Ahí está el hijo del pirata Morgan. Tratando de castigar a Hellboy. Responde. Ahora el impulso desde las cuerdas. Que es eficaz con esas patadas. Buena respuesta por parte de Hellboy. Para mandar a la lona al hijo del pirata Morgan. Trata de apresurarse. Hellboy cubre a su rival. La cuenta en dos segundos. Pero todavía no es suficiente para derrotar al hijo del pirata Morgan. Y ganar el campeonato. Y ahora la serie de rodillazos. Ahí de Hellboy para el hijo del pirata. Los golpes que le dan en el pecho. La patada giratoria también. A la boca del estómago. Se lo lleva de esta manera. La cobertura. La cuenta en uno. La cuenta en dos. Dos palmadas. Solamente después de esa serie. De golpes para el hijo del pirata. Pero todavía no es suficiente. Y bueno. El hip hopman. Ahí tratando de distraer al referee. Ya le llaman la atención. Ya le llama la atención el referee al hip hopman. Para que no lo distraiga. Porque sería lamentable que este resultado fuera por culpa de un second. Y la gente todavía apoyando a Hellboy. 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 Ya se puso de pie. Y ya va a perseguir al pirata. El hijo de Canis Lupus. Que también pide el apoyo de los aficionados. Para Hellboy. Obligado a responder. El hijo del pirata Morgan está de pie. Ahí está. El contraataque por parte de Hellboy. Que quizá no convence mucho a los aficionados. Pero sin duda alguna que el golpe lo ha sentido el campeón. Hay una respuesta mayor del hijo del pirata Morgan. Que hizo retroceder a Hellboy. Ahí mantiene la intensidad. Un duelo aguerrido. Por parte del campeón y retador. Hellboy. Que recibe el reguilete. Y la quebradora en todo lo alto. Por parte del hijo del pirata Morgan. Busca conseguir aquí la rendición. Aquí derrotar a Hellboy. Que por ahora sigue resistiendo. No hay ninguna rendición. Aprieta con mayor fuerza el hijo del pirata Morgan. Pero finalmente lo manda de cara a la lona. Y ahora el hijo del pirata Morgan. Con qué facilidad está levantando a Hellboy. Lo tiene en todo lo alto. Y aquí la quebradora nuevamente. Para seguir castigando la espalda de Hellboy. Oye. Qué fortaleza del hijo del pirata. Lo carga como si no pesara nada este Hellboy. Y esa quebradora. El coxis. La cuenta en uno. La cuenta en dos. No estaba bien cubierto. Con todo el peso encima del hijo del pirata Morgan. Pero bueno. El corazón. El orgullo. Es lo que pone de pie a Hellboy. Que se toma su tiempo también. Hay unos consejos por parte del hijo de Canis Lupus. Ahí está el hijo del pirata. Que se lo lleva de esta manera. Con el suplex. Viene el Hellboy. Para el hijo del pirata. Y luego la patada también. Que conecta en la cabeza. La cobertura. Nuevamente la cuenta en uno. La cuenta en dos. La cuenta solamente dos. Se levanta rápidamente el hijo del pirata Morgan. Y le exige Hellboy. Aquí los tenemos cara a cara. Los manotazos que van con mayor intensidad. Repartiendo los golpes. Ahí están. Hacia los pechos. Después el cabezazo de Hellboy. Para tener la mejor parte de esta intensidad. Por el campeonato. Rey del ring. Hellboy que tiene en todo lo alto. Pero se escapó el hijo del pirata Morgan. Se aferró de la cuerda superior. Y ahora está llegando a todo lo alto. Pero para allá va Hellboy. Lo persigue. En lo más alto de este terreno de batalla. Aquí tenemos a Hellboy. Que se quiere llevar al hijo del pirata Morgan. En lo que puede ser el momento definitivo. Aplica Hellboy. El Spanish Fly para mandar a la lona al hijo del pirata Morgan. Lo cuentan uno. En dos. A un segundo big estuvimos. De que Hellboy consiguiera el campeonato Rey del Ring. Oye. Toda la gente ya estaba cantando la tercera palmada. Al igual que tú, Liban. Pero todavía tiene energía el hijo del pirata Morgan. El actual campeón. Rey del ring. Que Spanish Fly. Le sacó todo el aire al hijo del pirata Morgan. Pero bueno. Todavía se va a poner de pie. Y también lo sigue Hellboy. Después de ese fuerte castigo. No sé qué tanto podrían resistir estos dos gladiadores. Se pone de pie ya el campeón. Y ahora lo va a perseguir todavía Hellboy. Que tiene que buscar la manera. Y viene todavía con el sello de la casa. Viene Toy. Con este One Wing Angel. Así está. La cobertura. La cuenta en uno. La cuenta en dos. Hay cuerdas. Cuerdas de por medio. Uy. Ahí lo vemos. Tenemos la pierna en la cuerda inferior. La única escapatoria que tenía el hijo del pirata Morgan. Para evitar la tercera palmada. Y ahora Hellboy se va a discutir con el referee. Pero que no pierda aquí el tiempo Hellboy. Que se vaya todavía sobre el hijo del pirata Morgan. Que está siendo apoyado por Hip Hop Man. Para recuperar energía. Le está costando la lucha al campeón. Y está viviendo un gran momento Hellboy. Continúan los golpes. Debajo del cuadrilátero. También debe estar al pendiente de la cuenta de reglamento del referee. Van siete segundos de veinte. Para que puedan regresar los dos luchadores. Si los dos quedan de abajo del rim por veinte segundos. Esto termina. Y eso significaría que el hijo del pirata Morgan siga con el campeonato. Sí, sería un empate. Pero la victoria del cinturón sería para el hijo del pirata Morgan. Ahí están los golpes ya en la ceja del cuadrilátero. Hellboy y el hijo del pirata. Los golpes uno y uno. Y ahora está con las dos manos en el pecho del hijo del pirata. Ahora el derechazo de reversa. Y ahora también el codazo. Para Hellboy el pirata. El golpe también es de derecha. Y le responde de la misma manera. Así los impactos en la ceja del cuadrilátero. La patada también para Hellboy. Ya está de regreso el hijo del pirata Morgan. Dice que lo va a castigar. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué fortaleza! Se agarra, se agarra Hellboy. Porque depende de eso. Para no irse. ¡Ay! ¡Qué golpe! Ahí en el tubo. Lo mandaron. Contra la barrera de protección. ¡Qué daño! Para Hellboy. Y bueno. El hijo del pirata Morgan. Ahí lo vemos. También agotado. Ha sido un exigente duelo para el hijo del pirata Morgan. Pero qué manera de responder. Qué manera de seguir sacando fuerza. El campeón para demostrarle a Hellboy. ¿Quién es el hijo del pirata Morgan? ¿Por qué ganó el campeonato Rey del Ring? ¿Y por qué lo ha defendido por tres ocasiones? A unos meses de cumplir un año con el campeonato. Y eso sucederá hasta ver la función Rey del Ring. Con los 30 luchadores disputando el campeonato. El hijo del pirata Morgan que ya regresa a Hellboy al ring. El retador se encuentra en malas condiciones. Y eso lo aprovecha el hijo del pirata Morgan llegando a todo lo alto. Se lanza con esta plancha hasta el centro del ring. Muy efectiva. Y esto le puede llevar la victoria al hijo del pirata Morgan. Lo cubre la cuenta del referee. En dos segundos se resiste Big Hellboy. Oye, qué planchota le metió el hijo del pirata a Hellboy. Pero mira, la pura inercia hizo que se levantara. Y lo va a castigar. Intentaba hacer una cruceta a las piernas. Y parece que lo va a lograr. En la anca del pirata viene la fuerza. La cruz de Morgan. Y no lo va a resistir Hellboy. No lo va a resistir Hellboy. Hellboy dice que sí, dice que sí. Se rindió Hellboy. La victoria es para el hijo del pirata Morgan. Y retiene el campeonato rey del ring. En una exigente batalla para él. Pero ha sido un grandioso encuentro titular que hemos vivido. En la función de revolución IWRG en la arena Naucalpan. Siendo levantado por Kip Hopman. Y el referee es así como el hijo del pirata Morgan derrota a Hellboy en la arena Naucalpan. Y en una defensa más para el hijo del pirata. En un encuentro duro, difícil. Pero sigue siendo un firme campeón el hijo del pirata Morgan. Hellboy le cuesta trabajo ponerse de pie. Ya la doctora va en asistencia. Y es que la cruz de Morgan es dolorosísima. No cualquiera la aguanta. Y ahí está la prueba. La prueba de todo esto es de que Hellboy se rindió. Intentando llegar hacia las cuerdas. Pero iba a ser muy difícil. Tiene dominado ese movimiento. El hijo del pirata Morgan. Que retiene ese campeonato. Y bueno. Así hemos llegado al final de esta función. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias. A todo el equipo que hizo posible esta transmisión. Francis Cortés. Edwin Márquez. Abril Altamirano. Jorge Libán. Big March. Ahí están levantando la mano. En señal de victoria. Este hijo del pirata Morgan. Y allá está el referee también diciendo que eso es todo. Ha ganado el hijo del pirata Morgan. Ya se pudo de pie Hellboy después de fuerte castigo. No. ¡No! No. 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 Gracias por ver el video.